Ya nuestra madre pasa por aquí Ya nuestra madre de vida pasa por aquí Siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos Que tengan una fe inquebrantable, una firme esperanza así como una caridad dirigente y una sincera humildad, que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad, que trabajen por la paz y luchen por la justicia. El molde justamente de la sencillez, el molde de la entrega, el molde de la sonrisa, porque esta virgencita se aparecía siempre con una sonrisa. Y eso es lo que tenemos que tomar de ella, ¿no? Tomar de ella. Es la mamá de todos, es la mamá de todos. Y qué bueno es tener una mamá. Y acá cuento una anécdota, cuento una anécdota. Yo en un tiempo estuve con los evangelios, misteriosamente me faltaba la mamá. Yo decía, pero ¿cómo? Si Dios creó al hombre, varón y mujer, le dio toda la capacidad de hacer las cosas, formar una familia, y una familia tiene un papá y una mamá. Y no entendía, en ese momento comencé a no entender la fe sin una mamá. Y volví a la iglesia, y volví a la iglesia. Piénsen ustedes. Por el otro lado, en el día de hoy, en estos cien años, me faltan unas cositas que yo tenía pensadas, pero no dieron los pies. Ya si Dios quiere, lo vamos a tener. Hicimos una entronización y una reparación. Signos. Que sirven también como signos a una comunidad. Ayer les decía que la basílica de Bonn, en Alemania, tardó muchísimos años en construirse. Y como signo, a la comunidad dejaron un lugar sin terminar. Para que sepan que la iglesia nunca se termina en construir. Así como ese templo, la comunidad siempre tiene que seguir adelante. Y hemos podido, gracias a toda la comunidad, a los que rezaron, a los que colaboraron materialmente, a todos, poder recuperar estas dos imágenes. La imagencita que está afuera, que si no me equivoco era desde el año 1965, me quedó grabado esa fecha.